Abrimos pronósticos para el día de hoy jueves 19 de septiembre así que de antemano bueno deseándole todo el éxito del mundo vayan buscando papel y lápiz porque estaremos indicando varias recomendaciones por supuesto la información completa y detallada usted se la lleva accediendo allí a lo que es www.miparley.com estamos llegando bajo la cortesía de nuestro grupo VIP Premium para que disparen con confianza con nuestra información ganadora información confirmada a través de los audios explicativos y todo el contenido todo el sistema de ganancias MLB que generamos para todos ustedes a diario así que hoy jueves un total de 9 choques en la pelota solamente esa cantidad de partidos ayer estuvimos allí disfrutando de 15 juegos varios de ellos en horas del día y el resto en horas de la noche y también con varios encuentros en horas del día arrancando con Philadelphia el equipo de los Bravos y Atlanta Aaron Nola estará abriendo por Philadelphia en el día de hoy 265 con 362 de efectividad por Atlanta Maisoroca 12 y 4 con 2.57 de efectividad me gusta la baja en este juego estará soplando al Rayfield Alhom a 10.9 millas por hora con una probabilidad de 82% de que se nos dé esta información el equipo de Atlanta versus Aaron Nola bueno le batea para 248 de averaje de 222 turnos 55 conexiones con éxito y el equipo de Philly de Philadelphia le batea a Soroka de por vida o en colectivo para 396 de 48 y 19 así que bueno estaremos allí inclinándonos en esta jugada la baja sabemos que el equipo de Philadelphia le ha bateado con bastante claridad y facilidad a Maisoroca pero Maisoroca lanzando de día este hombre es amargo tiene 3 y 2 con 2.79 y en casa tiene 5 y 3 con 4.18 así que para el día de hoy buscando allí reivindicarnos con la información en el día ayer bueno una jornada completamente complicada completamente de bruja la verdad que fíjense si no fue tan complicada la jornada que de 15 encuentros en 10 de ellos se dio la baja poca anotación en términos generales poca producción en lo que fue la jornada del día ayer miércoles en la MLB nuestro plan VIP bueno de verdad que cuando nos vamos de esta manera yo siempre digo que increíble esto casi nunca nos sucede de tres informaciones que indicamos se nos dieron ninguna nos fuimos de 3-0 en el día ayer indicamos a Cleveland Runeline terminó ganando por media carrera no cubrió la carrerita y media indicamos al equipo de Milwaukee creo que terminó perdiendo allí 2 a 1 un juego de pocas anotaciones también e indicamos al equipo de Houston Runeline para subir un poquitico el logro porque era un equipo que estaba bastante caro terminó ganando creo que fue 3 a 2 así que nos faltó el toque de suerte en los tres juegos donde indicamos las informaciones que consideramos que Milwaukee, Houston y el equipo de Cleveland iban a estar allí llevándose la victoria obviamente Cleveland y Houston lo hicieron el equipo de Houston ayer alcanzó su victoria número 100 de la temporada y en los tres encuentros se dio la baja la verdad que bueno ni por la mente me pasaba de que se iba a dar la baja en los tres partidos así que la información para el día de hoy bastante vida nuestro contacto directo para los que nos escuchan a nivel internacional más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 6 3 más 5 8 4 24 6 1 0 6 3 19 los amigos que están en el exterior Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Dominicana amigos si usted no tiene chance de analizar un juego de MLB a usted le encantan los parlay quiere dinero extra contácteme contácteme que yo hago todo el trabajo y usted se encarga allí de invertir su dinero de manera lo más segura posible en cada una de las programaciones hoy nuestra jugada millonaria debe estar echando candela ha sido una semana bastante lentica para nuestra jugada millonaria el día lunes fallamos con información el día martes nos reivindicamos y en el día de ayer nuestra directa falló por media anotación por media carrera así que bastante vida para que se lleven nuestra información solamente dos a tres informaciones diarias para que jueguen bien montados se llevan nuestra guía los audios explicativos con las jugadas confirmadas desde bien temprano ya 8 de la mañana 9 de la mañana ya usted tiene toda la información a la mano para que a usted le dé chance de jugar de repente mucho trabajo sales al mediodía a media hora una hora de receso en el trabajo donde se encuentra bueno usted aprovecha ese momento y dispara porque ya la información la tiene desde bien pero bien tempranito y sobre todo para los que nos escuchan si usted de repente dispara por derecho a usted le gusta jugar dos informaciones a usted le gusta jugar tres informaciones nuestro VIP se acopla al tipo de jugador que entre de lleno a nuestro grupo VIP así que bueno por esa parte no hay inconveniente otro de los juegos para el día de hoy en horas del día los marineros enfrentando a los piratas kikuchi 6 y 10 con 5 46 de efectividad este hombre en sus tres últimas salidas de efectividad de 6.57 en frente a los piratas un juego interliga yo y musgro que estará lanzando allí 10 y 12 con 4 5 2 en casa tiene 5 35 y lanzando de día 5 97 me gusta el equipo de los piratas estará soplando el central ray al home a 6.3 millas por hora yo pienso que musgro que debe estar allí sacando la clase en su casa o en sus tres últimas salidas dejó 2 y 0 con 2.65 y en lo que va del mes de septiembre tiene 1 y 0 ha tenido un arranque del mes de septiembre bueno ya casi entrando a la recta final del mes ha sido positiva para este lanzador los gigantes enfrentando a boston otro juego interliga que estará eduardo rodríguez el venezolano ha sido el mejor lanzador de todo el equipo de boston en lo que va de temporada 17 y 6 con 3 64 aproximadamente deben estar quedando unas tres salidas si se lleva la victoria en las tres salidas estaría alcanzando la cifra excelentísima de 20 victorias en la temporada un equipo de boston que prácticamente ya está eliminado no tiene nada que buscar está bastante lejos del comodín hoy en frente y recibe en casa en el fenwick para el equipo de los gigantes maison bungarner 9 y 8 con 3 7 3 de efectividad me gusta boston simple y llanamente porque está lanzando eduardo rodríguez el hombre está enfocado independientemente de que boston esté prácticamente eliminado pero él tiene una meta que es de llegar a las 20 victorias en la temporada san diego enfrentando a milwaukee me gusta la baja acá está en 8 anotaciones 78% de probabilidad yo y lucechi abre por el equipo de san diego 18 con 4 22 de efectividad por milwaukee jordan lice un hombre que con los piratas estuvo con un récord de 1 y 6 y 9 5 7 de efectividad y con milwaukee desde su llegada en cambio llegó o tiene posee 6 y 1 con 2.39 me gusta la baja la verdad que milwaukee de por vida contra luchesi le batea de 48 10 para 208 de averaje mientras que jordan lice el equipo de san diego le batea de por vida para 152 la baja luce allí despampanante luce bastante grande en 8 anotaciones si usted desea la guía completa usted se mete en www.miparley.com y se lleva todos los detalles de lo que es la información cada uno de los encuentros los lanzadores del día las estadísticas como viene lanzando últimamente como lanza en casa como lanza de día como lanza de noche como le lanza al equipo contrario que hoy enfrenta el viento la dirección a cuantas millas estará soplando las opciones ganadoras y las probabilidades con sus comentarios profesionales accediendo a www.miparley.com bueno un trabajo bastante grande que hacemos con mucho cariño esfuerzo para que usted se nutra de la buena información a diario para la mlb como nos escriben vía whatsapp mustiola la guía me puedes pasar la guía mustiola regálame la guía mustiola que pasó con la guía que no la has publicado bueno en mi vip ustedes consiguen la guía todos los días al igual que mi portal web mi parley.com así que me voy despidiendo los amigos acá en venezuela el precio del plan vip 50 mil soberano bueno más barato que un cartoncito de huevo anote si a ganador hoy hay bastante vida con toda seguridad y de corazón se los voy diciendo bueno soy sincero hoy el panorama lo vemos por allí bastante sabroso para conseguir con nuestra asesoría los amigos acá en venezuela contáctenme 0 4 12 7 6 4 0 9 6 3 0 4 24 6 1 0 6 3 19 así que bastante vida no olvide suscribirse a nuestro canal en youtube aquí abajo dele a la manito con el dedito hacia arriba me gusta obviamente dele aquí abajo en el botón rojo con letras blancas que dice suscribirse le sale una campanita y le dan un clic allí a esa campanita así que gran día jueves para todos los que estuvieron allí pendiente nuestra información al resto de la jornada anaheim yankees toronto bóltimore los tigres cleveland san luis cachorro de chicago y el equipo de royals los reales de kansas city enfrentando a los gemelos de minnesota así que gran día para todos que consiguen en grande con nuestra buena orientación y 2